Solo diré una cosa, el emperador no lo tenía muy fácil, porque seamos sinceros, todo, la mayoría de las personas podemos criticar al emperador por su manera de hacer las cosas, por las tácticas que utilizó y por ser, básicamente, muy estrecho de mente. Pero sinceramente, se puede pensar así de él porque lo estamos viendo de una perspectiva de espectador, muy alejado de ese universo y de esa realidad, ya que creo fervientemente que criticar a alguien que se encuentra dirigiendo a un imperio supermasivo, como es el imperio de la humanidad, con miles de mundos, los cuales obviamente tienen millones, miles de millones de humanos viviendo dentro de ellos, puede ser muy estresante. Y no dejar mucho rango para tomar decisiones, y que aparte de todo este estrés, también tenía que cargar con el destino de la misma humanidad sobre su sombra, siendo esto obviamente una combinación super horrible para cualquier persona. Y poniendo esto un poco en perspectiva, ya que podemos criticarlo ya que somos una persona ajena a esas responsabilidades, y si nos pusieran en sus pies, veríamos las cosas un poco diferente, o eso quiero creer yo. Es por estas razones que yo pienso que hay que ser un desgraciado de alto nivel para ponerse a criticar a una persona con tales responsabilidades, diciéndoles que no debería haber hecho tal cosa, o que no debería haber actuado de tal manera, o que no tuvo que ser tan totalitarista y autoritario. Cosa que no tiene sentido teniendo en cuenta el universo donde se encuentra este personaje. Porque bueno, no sé si las personas a veces se olvidan cuando critican al emperador, pero él se encuentra en Warhammer 40.000, y no en otro universo normal donde las cosas se pueden resolver con el poder de la amistad. Ya que bueno, literalmente existen planetas, que te pueden matar una simple planta, bueno, una simple planta de 2 metros carnívoro, pero una planta. Por lo que obviamente ir con la mentalidad de amor y paz no soluciona nada en este universo. Además de que las acciones del emperador, y de las personas luego de él, son acciones que están acorde al mundo, o bueno, al universo donde vive. Por lo que pienso yo que enfocarnos en quién es el idiota por tomar una u otra decisión de matar o erradicar ciertos individuos, o ciudades, o gobiernos, o actuar de cierta manera, en 40k no tiene sentido. Ya que como sabrán la moral ahí está muy... no existe prácticamente. Y la única cosa que yo podría aceptar como crítica si el emperador es que no mató a los primarcas traidores rápidamente, y que de manera estúpida espero que todos ellos despertaran, se dieran cuenta de su error, y volvieran a su lado nuevamente. Cosa que obviamente no ocurrió, y que bueno, si lo hubiera eliminado rápidamente, todo esto no hubiera ocurrido. Ah, y que también no le habló a los primarcas sobre los riesgos o peligro de la diformidad, causando que bueno, su corrupción fuera mucho más fácil de lo que debería haber sido. Pero esa parte ya es entendible, porque cuando ya sabes de la diformidad, eres consciente, entonces eres más propenso a ser corrompido por ella. Por lo que ahí ya, el emperador sí estaba en un periódicamente de si decirlo o no decirlo. Pero a pesar de todas las cosas que pudo haber hecho mal el emperador, todavía me sigue dando algo de pena. Tanto por su propio pasado y por su forma de ser, como la carga que se impuso a sí mismo y el anhelo verdadero que él tenía a la hora de realizar el objetivo de la gran cruzada. Porque si no era dominar por toda la galaxia como el máximo emperador, no era otra cosa. Pero sobre todo por los locos hijos que tuvo o que le tocaron, los cuales son un dolor en el trasero. Un dolor mucho más grande que administrar completamente el imperio de la humanidad en toda su gloria y extensión. Porque por Dios santo. Sí son particulares y diversos los primarcas. No me quiero imaginar cómo el emperador tuvo que interactuar con cada uno de ellos siendo tan particulares. Por ejemplo, tomemos la historia de cómo el emperador se encontró con Angrón y con Mortario. Pero antes de empezar a hablar sobre esta historia, me gustaría aclarar algo. Esta historia que les contaré a continuación la escuché hace mucho, mucho tiempo de una escriba, por lo que la misma podría tener ciertas incongruencias, agujeros y contradicciones. Llegando al punto de que existe la posibilidad muy alta de que lo que escucharán a continuación podría no haber sucedido realmente. Dicho esto, comenzamos. El emperador de la humanidad, luego de grandes dificultades, pudo unificar a Tierra y armar a su ejército de marines espaciales. Los astartes, aquellos que no conocerán el miedo. Y los consiguió luego de ustedes ya saben qué hizo. Exterminar a los guerreros del trueno. Pero la mayoría de ellos quería traicionarlo, así que ni tan mal. Y uno pensaría, bueno, después de un trabajo bien hecho, porque bueno, costaría trabajo unificar el sistema solar, el emperador se merecería un buen descanso de 4 meses, 1 año, 10 años, pongámoslo, algo corto. Pero él tenía otras ideas, ya que comenzaría rápidamente su gran cruzada para poder reconquistar y unir, nada más y nada menos, que toda la raza humana, que se encontraba dispersa a lo largo de la galaxia. Ya saben, una tarea sencilla que podrías hacer fácilmente un domingo por la noche. Y esta gran cruzada que lanzó iba hasta los momentos dando buenos resultados. ¿Eso tiene sentido lo que acabo de decir? Bueno, no importa, ya lo dije. Ya que los mundos se eran conquistados fácilmente, los imperios caían fácilmente bajo la mano del emperador, y otros se unían sin mucho problema. Y mientras conquistaba mundos, en ese proceso también se encontraban con varias de sus hijos, por lo que premio doble. Ya saben, esos hijos, que Herda, la ex tóxica del emperador, porque imagínate, el emperador como es, y ella es la tóxica en esa relación. Así que, uff, F por el emperador. Quien con sus extrañas intenciones dispersó por toda la galaxia a los primarcas cuando eran todavía niños. O bebés. No nacidos, creo. Pero nada de eso importa porque ellos se están uniendo poco a poco a sus filas, por lo que poco a poco va aumentando el número de sus fuerzas, y puede ir relegando, cada vez más, el mando de las legiones a sus respectivos primarcas. Lo único malo que podríamos tomar de todo esto, es que algunos de estos primarcas han tenido vidas... algo duras. Y se comportan... muy extraños. La mayoría de ellos. Muchas gracias por eso, Ed. Si querías traumar a tus hijos, pues, lo lograste. Pero viendo el lado positivo, la mayoría de ellos están bien. Solo que lo que están mal, están muy mal. Y un día, durante esta gran cruzada, todo y dos, como siempre, se acercaban a un mundo para poder reconquistarlo, que ya era algo estándar para esos momentos. Sin embargo, este mundo era diferente, ya que el emperador siente rápidamente, como si se hubiera conectado al wifi gratis, que uno de sus hijos se encuentra en ese planeta. Así que decide acercarse de manera sigilosa, en vez de llevar a toda la caballería y arruinar... Bueno, no arruinar. Conquistar pacíficamente esos mundos otra vez. Y cuando éste llega al planeta, se encuentra que aparte de que el mundo es un lugar horrible lleno de tiranos, que su hijo, por alguna razón, se encuentra dirigiendo una especie de rebelión contra los gobernantes de este planeta. Y esto no tendría nada de malo, porque bueno, es hijo del emperador. Es normal que quiera buscar una posición de poder en este planeta. Pero lo malo de que podríamos ver aquí de esta rebelión es que sus aliados son algo extraños, ya que parecen maníacos homicidas sedientos de sangre. Pero esto no es lo preocupante, ya que su hijo, que sería Angrón, por si no lo habían adivinado hasta ahora, se encuentra perdiendo esta rebelión, por lo que él se teletransporta al campamento de Angrón y se revela a sí mismo como el emperador de la humanidad, el ser humano más poderoso. Y que él, Angrón, es su hijo. También le dice que quiere que Angrón se una a su ejército, en donde podrá comandar a miles de soldados poderosos para cumplir una misión importante, el cual es salvar a la humanidad misma. Épico. El emperador seguro pensó, wow, seguro lo convencí. Me va a decir que sí, no hay duda de eso. Pero a pesar de las expectativas del emperador, pensando que bueno, una tarea que sería salvar a la humanidad, tendría más importancia, y que Angrón dejaría todo para cumplir esta misión. Coco sabía el emperador que, básicamente lo que haría Angrón sería mandarlo a la mierda, y que no se metiera en sus asuntos, ya que él no sería otra vez un esclavo, de otro emperador loco que quiere conquistar el planeta, o la galaxia en este caso. Y cuando el emperador escucha esto, éste vuelve a asegurarle a Angrón que no quiere hacer algo así, y no lo hace por megalomanía, sino que sólo quiere ayudar, y que incluso está dispuesto a ayudar a Angrón con su rebelión. Sin embargo, Angrón sólo se limita a decir enojado gritando, que se vaya a la mierda otra vez, que no necesita su ayuda ni nada de él. Bueno, me lo imagino, que estaba fuera de los cálculos del emperador. Pero para respetar los deseos de su hijo, él se va del planeta, y se queda observando cómo se desarrolla todo, aunque obviamente sabe cómo todo terminará. Y según las expectativas del emperador, la férrea lucha o resistencia de Angrón va de mal en peor, y ahora se encuentran rodeados por sus enemigos, y sus tropas se encuentran cansadas y hambrientas. Y lo que le espera a Angrón y a sus aliados, no es nada más que la muerte. Sin embargo, el emperador no puede permitir esto, por lo que en el momento justo, cuando un soldado iba a matar a su hijo Angrón, el emperador rápidamente ordena que lo teletransporten a su nave, y por poco, por un pelo de rana flaca de Katachan, casi no logra salvarlo. Y ahora su hijo, cansado y herido, se encuentra a salvo en su nave, y el emperador comienza a acercarse poderosamente hacia Angrón, para poder hablar y decirle, bueno, obviamente tocarle el hombro, lo que cometiste fue un error, pero espero que puedas aprender de ello. Permitiendo así que Angrón pueda ver su error, y a la misma vez aprender de este mismo, y volverse cada vez más fuerte. Ya que recuerden, cadetes, la clave no está en nunca fallar, sino aprender de tus errores. Pero otra vez, desafiando las expectativas del emperador, en vez de Angrón estar feliz, no sé por qué estoy tardando en decir feliz, iba a decir agradecido, en vez de estar agradecido, por lo que el emperador hizo, se vuelve completamente loco y comienza a intentar matar, ¿se está bien dicha esa palabra? Intenta matar a las personas que se encuentran dentro de la nave. Sin embargo, afortunadamente, en esa nave estaban los custodes, varios custodes, por lo que fue sometido rápidamente, y fue sedado, antes de que pudiera cometer una locura. Aunque creo que sí mató a varias personas. Y luego de que es dejado inconsciente y es curado, se despierta y no parece tener ningún problema físico. Bueno, problema curable por lo menos. Sin embargo, lamentablemente, ahora, parece que Angrón, le tiene un gran resentimiento al emperador por salvarlo. ¿Salvarlo? Le tiene un gran resentimiento al emperador por salvarlo, o salvarle la vida. Y jura, a partir de ese día, que lo odiará al emperador hasta que él muera, que desearía nunca. Muy raro para alguien que quiere morir, pero que tampoco se deja matar. Ya saben, Angrón es raro. Viendo el odio que le tiene su hijo, el emperador recapacita y piensa que tal vez no tuvo que respetar los deseos de su hijo, y que tuvo que ayudarlo desde el comienzo, aunque fuera en contra de su voluntad. A partir de ese momento, el emperador decide que nunca más cometerá ese error. Otra vez. Luego de un tiempo, el emperador tuvo la oportunidad de hablar un poco con sus hijos, y se lleva bien con todos. O bueno, la mayoría. Ya que algunos de ellos, bueno, lo odian. ¡Angrón! Pero bueno, Angrón realmente no tiene la culpa de eso, porque tiene los clavos del carnicero, por lo que realmente no puede controlar muy bien su temperamento. Y mientras siguen su gran cruzada, llega a otro mundo. Uno particularmente extraño, donde parece que el planeta, está cubierto por una niebla rara. Y repentinamente, ¡Pum! La primarca señal. Por lo que el emperador sabe inmediatamente que hay un primarca en ese planeta, así que se dirige rápidamente al planeta, y cuando se acerca, ve que su hijo, que sería mortario en este caso, se encuentra en una situación muy parecida a la de Angrón, pero a la vez muy diferente. Pero sin importar esto, el emperador va a la aldea donde se encuentra mortario, para calmar a las personas, y decirle a su hijo, que su padre está aquí, para rescatarlo. Y ayudarle a resolver, todos los problemas que tiene. Tom y Yompa. De nada. Y cuando su hijo se acerca, él lo mira con desconfianza, obviamente, igual que imagínate. Tú estás luchando por tu vida en un planeta hostil, y de repente se te acerca un condenado de 3 metros, con armadura dorada que resplandece, por alguna extraña razón, en tu aldea repentinamente sin explicación. Hasta yo me asustaría. Y el emperador, al decirle el plan que tiene, para resolver el problema que hay aquí, en ese planeta me refiero, a Mortarion, lo que le dice Mortarion, es que no necesita su ayuda, y que se vaya de ahí, y que lo puede resolver por su propia cuenta. Y de manera extraña, siente cierto déjà vu, pero obviamente ya estaba preparado, para este tipo de respuesta. Y siguiendo la promesa que se hizo a sí mismo, desde lo ocurrido con Angrón, se decidió intervenir, aunque su hijo no lo quisiera. Pero eso no significa, que no le importaba lo que pensara su hijo, y quisiera pasar sobre él, por lo que decide no intervenir, de manera inmediata, y sigue a su hijo Mortarion de cerca. Y obviamente, dedujo que Mortarion se iría a enfrentarse, al pseudo rey de ese planeta. Aunque bueno, sinceramente yo también hubiera podido deducir eso, ya que literalmente el emperador, y Mortarion tuvieron una apuesta, sobre quien podía matar primero, al rey de ese planeta. Y el que ganara, pues tenía que obedecer al otro. Así que era fácil deducir, a dónde iría Mortarion. Y aunque el emperador creía, que esto sería una pena interesante de ver, ya que seguramente Mortarion había planeado todo con cuidado, y que con su ingenio, podría ganarle fácilmente a este rey, usando el mínimo de fuerza. Pero Mortarion, contra todo pronóstico, simplemente fue directamente hacia el rey, sin ningún tipo de plan. Por lo que pasó a lo obvio. Bueno, no tan obvio. Debido al aire extremadamente tóxico, que se encontraba cerca del palacio, la armadura de Mortarion se dañó, y al no tener protección, Mortarion colapsó rápidamente. Y el rey de este planeta, al ver esto, sale de su palacio, y fue directamente a burlarse de Mortarion. Y este, antes que pudiera matar a Mortarion, fue asesinado por el emperador. Y esto fue tan fácil, que el emperador comenzó a creer, que si no fuera por la imprudencia de Mortarion, él también hubiera podido vencer a este rey fácilmente. Que es una lástima, pero bueno, por lo menos él no tendrá que cumplir con su parte de la apuesta. Luego de esto, se lleva Mortarion al poblado, y espera que este se despierte. Y cuando se despierta, le dice que tiene que honrar la apuesta, porque él, el emperador mató al rey de este planeta. Y él está un poco resistente, por lo que el emperador cree que Mortarion se tomó muy en serio esta apuesta. Así que para evitar problemas, decide revelarle su identidad, y decirle que él es el emperador de la humanidad, su padre, y que él es su hijo, Mortarion. Y que tiene a su comando, o que podría tener a su comando, una legión de super soldados, quienes esperan impacientes a que su padre, o su líder, se una a ellos. Y en estos momentos, el emperador está seguro que Mortarion tiene que estar sorprendido, impactado, y a la vez feliz por todo lo que sucedió, ya que su propio padre, su padre de verdad, viajó por las estrellas para buscarlo, y cuando lo encontró, le salvó la vida. Por lo que, ¿quién no estaría feliz por eso? Satisfecho por el buen trabajo hecho, el emperador mira a Mortarion solo para ver una cara llena de amargura y ira, lo que obviamente sorprende al emperador, y que lo deja también un poco desconcertado. Pero a pesar que la cara que tiene Mortarion es de querer degollar al emperador, lo sigue sin armar mucho escándalo, lo cual es bueno, probablemente. Y luego de un tiempo, el emperador se entera que Mortarion había jurado venganza contra ese rey, por lo que salvarlo y matar a ese rey, significó para Mortarion que el emperador le arrebató su tan ansiada y merecida venganza, y ahora Mortarion ve al emperador como un tirano igual que ese rey. Y para colmo, al parecer ese rey también era el padrastro de Mortarion. Y después de esto, el emperador sinceramente se encontrará un poco demasiado cansado de tener que lidiar con el temperamento y personalidad tan variada y difícil de alguno de sus hijos, por lo que decide que la mejor opción para evitar cualquier tipo de problema es terminar la gran cruzada, y una vez termine todo esto, y se encuentre más tranquilo y relajado en tierra, hablará con cada uno de sus hijos, o por lo menos los más problemáticos para solucionar todos los problemas que tiene. Mientras tanto, lo mejor es dejarlo así, porque bueno, sus hijos son particulares, pero al fin y al cabo son sus hijos, por lo que, sinceramente, ¿qué podría salir mal? Y bueno, esa sería básicamente la historia de cómo el emperador, independientemente de lo que hizo, aunque fueran dos cosas distintas, una de la otra, fue odiado profundamente por dos de sus hijos, de igual manera, y con esto puedo dar por terminado este singular video, que en realidad es muy raro, y no me queda nada más que decir, así que vamos a decir lo mismo de siempre. Muchas gracias a los mensajes de Patreon por apoyar el canal, lo aprecio un montón. Si les gustó el video, dejen su me gusta, suscríbanse si les gustó el contenido, y quieren seguir escuchando esta maravillosa voz, esta voz angelical, que me susurra en el oído y me seduce, no sé de qué canción es, ni si qué, no sé ni siquiera si es una canción, bueno, no importa, y activen la campana para que les puedan notificar si subo un video, o cuando subo un video, o cuando subo un video, lo que cambian las cosas, las tildes, ¿no? Y comenten qué les pareció el video, y si están de acuerdo o no con todo lo sucedido, o si tienen fuentes específicas, porque bueno, yo también utilicé la fuente, créeme bro, y fuente, Miami me lo contó, y fuente, Comic Sans, número 2, o sea que me saqué, algunos de los detalles más particulares, de la chistera, mágica, básicamente, así que si ustedes tienen datos verídicos, por favor déjenlo en los comentarios, también comparten el video, por si tienen algún amigo que sea muy, ya saben, lo haré friendly con las cosas, y muy, muy emocionado con las cosas del lore, y que se pone nervioso cuando dicen cosas que no son exactas al lore, pues pueden compartir el video, enviárselo, y hacer que se le caiga el pelo más rápido, y con todo esto dicho, que sería la autor más larga que he hecho hasta ahora, que es un logro ya, felicidades al 12% que se ha quedado todavía, un saludo, me puedo despedir, y si ustedes y yo no nos volvemos a ver otra vez, les deseo un buen día, una buena tarde, o una buena noche, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!